El presunto asesino de Galdar se entregaba esta misma mañana en la comisaría de la Policía Nacional de Arrecife. Y es que la Guardia Civil estaba realizando un operativo en la isla de Lanzarote desde este martes en busca del presunto asesino de Marian Ibarlucea el pasado 26 de diciembre en la localidad Gran Canaria de Galdar. Se sospechaba, según ha publicado el periódico Canarias 7, que el ya conocido como presunto asesino de Galdar podría estar en Lanzarote, donde habría llegado, según pesquisas policiales, en un ferry. Al parecer la víctima, de 65 años, y a la que llamaban La Vasca, llevaba varias décadas viviendo en Gran Canaria, tras haber abandonado su tierra natal. La mujer comenzó con su presunto asesino, Manuel Ramón C.G., de 43 años y natural de Sevilla, una tortuosa relación sentimental que acabó con su muerte. Las primeras investigaciones policiales ya apuntaban a que el autor de los hechos acabó con la vida de la mujer y luego la quemó antes de enterrar su cadáver justo enfrente de la chabola donde vivían ambos. De hecho, fue el propio Manuel el que le confesó a un conocido el asesinato y este fue el que llamó al 112 que alertó a la policía local. Los restos óseos de la mujer fueron encontrados en la zona señalada. Por otro lado, destacar en la isla el incendio de un contenedor orgánico en Arrecife, que quedó completamente inutilizable. Además, aparató su accidente de un senderista en el risco, donde debió ser rescatado tras sufrir una rotura en una de sus piernas y una herida en la cadera. Por último, accidente de tráfico esta mañana en la entrada de Arrecife desde Taiche, donde no hubo heridos graves, pero sí retenciones.